Ayer me vieron tus amigas que andabas buscándome como loca en la calle y yo bebiendo como locos cerveza con unos parceros dañándome la cabeza Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal de Cocinando Concha Hermosita, su espacio. El día de hoy les he elaborado una gelatina para celebrar este día de Pascua con nuestros niños pero antes que nada les quiero decir que el año pasado yo les había elaborado una gelatina muy similar a ella pero por alguna razón yo no me animé a subirla así que en esta ocasión sí quise compartirla con todos ustedes esperando que se animen a prepararla ya que es muy fácil y sé que a sus niños les encantará así que si ustedes quieren saber cómo yo he elaborado esta gelatina por favor quédense conmigo y acompáñenme. Gracias. Mis ingredientes son 4 sobres de gelatina sabor leche condensada. Como siguiente opción podemos utilizar el sabor pistache, sabor fresa, sabor vainilla, puede ser rompope recuerden que todo tiene que ser para preparar el leche aquí podemos dividir la gelatina de sabor leche condensada para pintar ya sea en morado o en color azul. Ocuparemos 16 tazas de leche entera o un total de 3 litros y medio. colorantes en gel usen la marca de su preferencia y los tonos deseados. Yo estaré ocupando algunos cortadores con tema de pascua o de igual manera pueden usar algunos que sean así en silicón con tema pascua también o de florecitas, el que sea de su preferencia. Este es el molde que yo estaré ocupando y es capacidad de 13 tazas, ya le he agregado un poquito de aceite comestible, me ayudé con un rociador y ahora lo siguiente que haré es con una tocha de papel vamos a ir engrasando nuestro molde y a la vez retirando el exceso de aceite. Una vez listo lo llevaré a mi congelador por aproximadamente 15 minutitos. Muy bien, todas las orillas y en la parte del medio de igual manera. Ahora lo siguiente que haré es preparar mi gelatina de sabor leche condensada, calentaremos nuestra leche y regreso con ustedes. Aquí ya tengo mi gelatina preparada, ahora lo siguiente que haré es separar y pintar de los colores de mi preferencia. Muy bien, una vez que ya separamos los colores, aquí solamente tengo 5 y lo siguiente que yo haré es colocarle un poco de mi colorante y recuerden que el color es a su gusto y el tono deseado. Entonces aquí lo voy a mezclar rápidamente. Así es como han quedado mis tonos y colores deseados, recuerden hacerlo a su gusto. Estamos utilizando 2 tazas de líquido por cada color, dejando 2 tazas de gelatina en color blanco. Pasaremos a lo siguiente. Muy bien, pues yo aquí ya tengo lo que son mis cortes, estos los saqué con los moldes de silicón y estos los saqué con moldes de cortadores. Ahora sí que ustedes deciden, pero miren qué bonito se ve. Una vez que nuestras piezas ya estén listas, vamos a sacar nuestro molde de nuestro congelador y vamos a colocar las piezas que ustedes decidan. Y lo vamos a hacer, la parte más bonita lo vamos a poner hacia abajo y de esta manera las voy colocando alrededor de mi molde y ya se termina. Muy bien, pues ya colocándole mis piezas, ahora lo siguiente que haré es colocarle gelatina blanca y bueno, le voy a ponerlo de 2 tazas de gelatina. Me voy a dar con una palita para que no caiga muy de golpe. Una vez que lo hayamos puesto, lo vamos a llevar a nuestro refrigerador para que se licuaje. Y regresamos unos 10 minutitos para que no vayan a frotar nuestras piezas. Mi gelatina está semigelada, han pasado 5 minutitos, pero les quería comentar que solamente agregué una taza de gelatina blanca y los demás colores sí van a ser de 2 tazas. Así que esa va a ser nuestra medida y el orden de los colores no importa, ustedes lo van a hacer de la manera que ustedes gusten. Así me voy a ir con todos mis colores hasta terminar, ¿ok? Y nuevamente se va al refrigerador por 5 minutos. Y nuevamente se va al refrigerador por 5 minutos. Muy bien, pues aquí ya le voy a agregar mi última capa de gelatina de la blanca. Recuerden que si en el proceso se les llega a cuajar nuestras gelatinas de colores, solamente hay que llevarlas al horno de microondas por aproximadamente 10 a 15 segundos. Y no hay que agregarla caliente. Si se fijaron en la capa anterior, en la moradita ya está un poquito cuajada. Por lo tanto llevé la azul al horno de microondas y se ve un poquito mejor que la anterior. Así que esta vez vamos a agregar la última capa y lo vamos a hacer muy despacito y con mucho cuidado para evitar romper la capa que tenemos abajo. Lo llevaré a mi refrigerador aproximadamente de 3 horas o bien lo podemos dejar durante toda la noche. Regreso con ustedes cuando esté totalmente cuajada. Muy bien, pues aquí ya está mi gelatina. Yo la he dejado durante toda la noche. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es jalar con la yema de nuestros dedos hacia atrás, todo alrededor de nuestro molde. Una vez lista vamos a jalar también en la parte del medio y lo vamos a poner en nuestra charola. Muy bien, amigas y amigos, pues así es como ha quedado esta hermosa gelatina. Ahora lo siguiente que haré es de hacer la decoración. Recuerden que la decoración es opcional y les enseñaré o les mostraré con lo que yo estaré decorando. Que son estos hermosos sprinkles de color pues tema pascua, colores muy pasteles. Estos huevitos que están aquí que también son sprinkles, lunetas y algunos huevitos, no sé si usar, estos que son como bombones o malvadiscos en forma de conejito, zanahoria, pollito y por aquí está otra conejita. Y le pondré un poquito de coco rallado, así que pasamos a la decoración. Muy bien, ahora que ya le coloqué el coco le vamos a poner las lunetas. Muy bien, ahora colocaremos huevitos. Muy bien, amigas y amigos, pues así es como ha quedado esta bellísima gelatina. Esperando que sea de todo su agrado y se animen a prepararla para sus chiquitines y festejar este día de Pascua. Recuerden que si les ha gustado no olviden de regalarme un me gusta por favor, compartan con todas sus amistades ya que esto me ayuda a crecer mucho más en mi canal. Muchísimas gracias por todo su apoyo, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video. Se despide su amiga de siempre, chermosita, les mando besos y bendiciones. Hasta pronto. Bye, bye. 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 Bye.